Y el presidente del gobierno ha arropado este sábado a sus candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez ha pedido la máxima movilización el 28 de abril para frenar a los partidos de la derecha. Ha defendido sus decretos ley de los conocidos como Viernes Sociales porque asegura que PP y Ciudadanos están bloqueando las iniciativas parlamentarias socialistas en la Mesa de las Cortes. Además pide explicaciones a la oposición por frenar la aprobación de la extensión de los permisos de paternidad. Con la espuma de salgarabía. ¿Quieren o no un permiso de paternidad de 8 semanas en 2019, de 10 semanas en 2020 y de 12 semanas, mejor dicho, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021 para los trabajadores de este país? ¿Lo quieren o no? ¿Van a apoyarlo o no lo van a apoyar? Es legítimo que quieran hacer oposición al gobierno de España. Pero lo que no me parece legítimo e incluso os diré, me parece insolidario, es que hagan oposición a los españoles.